Hola, hoy haremos una demostración con la tecnología Vitaloc de iCook, la cual consiste en cocción en baja humedad que conserva los nutrientes de los alimentos. Y para esto necesitaremos una olla pequeña de iCook, una cuchara sopera de agua y una zanahoria cortada en rodajas. Lo que haremos a continuación será poner la olla a fuego medio. Agregamos el agua y agregamos las zanahorias. Tapamos y esperamos un poco. Ahora daré un pequeño giro para que vean la diferencia con lo que pasará en unos momentos. Lo dejaremos así por 5 minutos. Mientras tanto, expliquemos cómo se forma el sello de agua. El sello de agua se forma gracias a la precisión que hay entre la olla y la tapa que no permite que escape el vapor, formándose una capa de agua entre sí y así siga recirculando el vapor y bañando los alimentos de sabor con sus propios jugos. Observemos cómo la tapa empieza a vibrar. Este es el momento preciso de bajar el fuego al mínimo y girar nuestra tapa para formar nuestro sello de agua. Observemos cómo gira. Lo que podemos ver aquí es que gracias a Vitaloc y la cocción con baja humedad podemos cocinar los alimentos a fuego medio ahorrando gas o electricidad. Y lo mejor de todo, los alimentos permanecerán con la mayor cantidad de nutrientes porque los enemigos de los nutrientes de los alimentos son el exceso de agua y el exceso de calor. Y como observamos, solo agregamos una cucharada de agua y es cocción a fuego lento. También conserva su aroma, sabor y color. Esta fue una fácil demostración de la tecnología Vitaloc de iCook. Y recuerda, con iCook, cocina saludable, vive mejor. Gracias. Gracias.